La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sabía que este deber sería una gran responsabilidad y creí que era una buena ocasión de demostrar mis cualidades. Si lo hacía bien, todos los hermanos me admirarían. Me resolví a dar mi mejor esfuerzo por cumplir bien con este deber. En las reuniones de grupos posteriores, analicé que el líder anterior no hacía obra práctica y hablaba negativamente, y todos estaban muy enojados con él. Por eso, siempre me recordaba a mí misma, que el grupo ahora diferenciaba a un líder falso, y esperaban que yo hiciera muy bien el trabajo práctico. Debía trabajar muy duro y mucho para que me aprobaran. Como líder de la iglesia, debía ser la más activa, además de estar dispuesta a soportar más que ningún otro, y poder sacrificarme también más que los demás. Debía tener una fe inquebrantable al llegar las pruebas, y no ser negativa en esos momentos. Tenía que ser mejor que todos en todo sentido, para que los hermanos me elogiaran constantemente. Dominada por todas esas ideas, me ocupaba con las reuniones de grupo y trasnochaba a diario. A veces, hablando con alguien, dejaba escapar lo ocupada que estaba con el trabajo de la iglesia y lo mucho que trasnochaba. Al escuchar esto, creían que era muy responsable y también muy dispuesta a sufrir, y me pedían que me cuidara, y me regalaban bocadillos traídos de casa. Cuando alguno estaba en algún problema, corrí a ayudarlos sin importarme la lluvia o el sol. En las reuniones de grupo, les hablaba de alguien siempre negativo y que se volvió positivo después que hablé con él. Así todos pensaban que era muy cariñosa y paciente a pesar de mi edad. Para manejar el trabajo de la iglesia, cuando aparecía un posible converso, corría con el diácono de evangelización para que hablara con él. Y a veces, iba yo misma a darle testimonio. La evangelización comenzó a progresar. Y en una reunión, les dije a todos, nuestra evangelización no era efectiva antes, pero ahora hay más personas que aceptan la obra de Dios y hay que esforzarse aún más. Con eso, todos creyeron que también me había ocupado de esa labor cuando llegué y me admiraron todavía más. Al compartir mis experiencias en el grupo, resaltaba mucho algunos ejemplos de entradas positivas. Temía que si hablaba demasiado de mi corrupción, los otros pensarían que era débil en los problemas, con poca estatura y dejarían de admirarme. Por eso, tendía a hablar muy poco de lo negativa que era o de cómo revelaba mi corrupción. Respecto a mi búsqueda de la verdad, practicaba las palabras de Dios, cumplía mi deber con fe sintiendo la guía de Dios, aclarando en el relato hasta el último detalle. Como me mostré así mucho tiempo, los demás creían que era excelente buscando la verdad y que siempre sabía hallar la senda de práctica. Recurrían a mí cuando tenían dificultades. Poco después, empezó a progresar el conjunto de la labor de la iglesia. Aumentó la fe de las personas y cada vez más querían cumplir con el deber. En vista del éxito, me creía aún más el pilar de la iglesia. Andaba altiva y hablaba fuerte a donde iba. Creí que lo hacía bien como líder de la iglesia y que merecía el puesto. Tomaba la iniciativa al trabajar con otros. Alardeaba como si fuera superior para que me admiraran y me obedecieran. En cierta ocasión, debíamos alquilar una casa para reunirnos. Un diácono y un compañero de trabajo fueron a ver la casa. Y yo pensé, debo tener la última palabra. No pueden aprobarla sin que yo participe. En realidad, en el fondo sabía que este hermano tenía más experiencia que yo. Y sabía mejor que yo si la casa era la adecuada. Pero me rompí los sesos tratando de demostrar lo lista que era. ¿Qué mínimos detalles debemos examinar al alquilar una casa? Así que propuse algunas cosas y los mandé a indagar más. Al final, resultó que la casa tenía ciertos problemas. Y cuando los descubrieron, mis colaboradores dijeron, estamos muy avergonzados. Aunque somos mayores, no examinamos las cosas tan bien como tú. Me sentí muy satisfecha al oír eso. Después, todos venían a mí buscando respuestas y a conversar. Pasado un tiempo, mis compañeros de trabajo se volvieron pasivos y esperaban mi opinión para todo, dependiendo cada vez más. Descubrí que tenía más prestigio entre los colaboradores y opinaba en cada asunto, grande o pequeño. Los hermanos y hermanas esperaban mi consejo en cada dificultad. Me sentía realmente indispensable en la iglesia y muy autosatisfecha. A veces pensaba que el infortunio llega a quienes se les admira. Y me preguntaba inquieta, si tanto me admiran, ¿me habré desviado? Pero pensaba, soy la líder. Mis hermanos deben consultarme sus problemas. Y tienen algunos problemas que yo les puedo ayudar a resolver. Es normal que dependan de mí. A quien no le gusta que lo ayuden. Por tanto, ignoré las advertencias del Espíritu Santo y no me analicé ni por la senda que iba. Al contrario, insistí con la misma senda equivocada de siempre. Cuando Dios me reprendió y disciplinó, mi corazón comenzó a ser consciente. Una mañana, al despertar, me dolía mucho el ojo izquierdo. Lagrimaba y al mirarme al espejo, vi rígido el lado izquierdo de mi cara. No podía cerrar el ojo ni mover la boca. No sabía qué había ocurrido. En la reunión de la tarde, una hermana se asustó al verme. Y me dijo que era parálisis facial y que tenía que tratármela ya. Si demoraba, mi cara nunca volvería a ser normal. ¿Tan grave era? Fue un golpe durísimo. Quedé completamente en blanco. ¿Cómo podía sufrir de esa enfermedad tan joven? Si lo que dijo era cierto y terminaba con la cara toda torcida, ¿cómo cumpliría con mi deber? ¿Cómo miraría a la gente a la cara? Me desconcerté totalmente y comencé a derrumbarme por dentro. Todos hablaban de mi enfermedad y yo tenía un gran lío mental. Ya no tenía energías. Aquel día, volví a casa confundida. Quería orar a Dios, pero no sabía qué decirle. Lo único que pude hacer fue pedirle que me ayudara a serenarme. De pronto recordé un himno de las palabras de Dios. Al llegar el sufrimiento de la enfermedad, ¿cómo debes experimentarlo? Preséntate a Dios, ora y busca comprender Su voluntad. Busca transgresiones o qué corrupciones no has resuelto. No puedes más que sufrir físicamente. Solo atemperado con el sufrimiento, se deja el desenfreno y se vive para Dios. Si las personas se angustian, oran y reflexionan si hicieron algo mal o cómo ofendieron a Dios, les beneficia. Sufrir gran dolor y pruebas no ocurre por casualidad. Sí. Dicen las palabras de Dios, sufrir gran dolor y pruebas no ocurre por casualidad. Con esto comprendí que mi enfermedad no era casualidad. Correcto. Se debía a la benevolencia de Dios y Él me estaba disciplinando. Tenía que buscar cómo había ofendido a Dios en una meditación. Me presenté ante Dios y oré. Dios Todopoderoso. Ahora estoy enferma y en el fondo sé que me estás disciplinando, que con esta enfermedad me adviertes y obligas a reflexionar. Ahora estoy muy aturdida y aún no he descubierto mis problemas. Esclareceme para que aprenda la lección en esta enfermedad. Amén. Después de orar, continué pensando, pero sin averiguar cómo había ofendido a Dios. Y oré ante Él sinceramente pidiendo ayuda. Oré y busqué durante unos días. Agradezco a Dios por escuchar mis oraciones. Pues dispuso situaciones que evidenciaron mis problemas. Un día fui a acupuntura a casa de la hermana Xiao. Toda su familia me preguntó cómo estaba. Temían que estuviera mal. Durante la acupuntura leyó principios para abordar la enfermedad. Me dijo que tranquila, que orara y confiara más en Dios, que tuviera fe y que con tratamiento mejoraría rápido. Pero antes, me había dicho que sin tratamiento inmediato, se me podía quedar la cara torcida para siempre. Y yo estaba asustadísima. Ahora bien, al verla tan preocupada por mí, pensé, si supieran los demás cómo me siento realmente, ¿me creerían de poca estatura? Ahora, cuando alguien atraviesa una prueba o se enferma, le hablo de verdades relativas a la fe. Y me sentía muy firme en la fe. Pero ahora que enfermé tan de repente, me falta fe y muestro preocupación y temor. ¿Pensarán todos que la doctrina solamente la predico? Sonriendo, le dije a la hermana Xiao, sí, me siento un poco débil ahora que enfermé, pero todo está en manos de Dios. El sufrimiento físico no es nada. El no descubrir la voluntad de Dios es lo doloroso, ni averiguar qué problemas tengo. Estar tan aturdida me entristece. Me miró admirada y me dijo, debes reflexionar muy seriamente ahora que estás enferma. Analízate y trata de comprenderte y además ve a tratamiento. Quizá enfermaste por trabajar muy duro y sin descanso. Cumples con el deber de sol a sol y todos respetamos eso. Incluso ahora quieres seguir cumpliendo con el deber. Tómalo con calma. Reprendí a la hermana con quien trabajas por no esforzarse más. Le recordé que preste más atención al trabajo de la iglesia. Me incomodó ese comentario y la corregí diciéndole, no soy la única que se esfuerza en el trabajo de la iglesia. No me pongas en un pedestal. Ese día, de camino a casa pensé, ¿cómo criticó así a esa hermana por mí? ¿Para ella soy la más responsable de todos los hermanos? Tal vez estoy alabándome a mí misma y menospreciando a los demás. Recordé que le escondí mi debilidad a la hermana Xiao, fingiendo una fe muy firme. ¿No le había mentido? Mientras me lo preguntaba, vi que se acercaba a la hermana Shang, muy preocupada por mí. Enseguida me dijo, oye, debes cuidarte mucho. ¿Qué haremos si esta enfermedad te incapacita? Su franqueza cuando me habló, me asustó mucho. Mientras seguía con mis cosas, solo pensaba en sus palabras. Empecé a ponerme nerviosa y reflexioné. Soy una insignificante líder de iglesia. La iglesia puede estar bien, estando yo o no estando. ¿Por qué pregunta qué harían sin mí en la iglesia? Me demostró que tengo un lugar muy importante en su corazón. El corazón es el templo de Dios. Si estoy ahí, ¿no me estoy oponiendo a Dios? Pensé que siempre había deseado la aprobación y admiración ajenas, pero oírle decir eso a la hermana me incomodó y me asustó. ¿También les mentí a los demás hermanos y hermanas? Si otros opinaban como la hermana Shang, ¿eso fue lo que atrajo a la gente hacia mí? Iba por la senda de los anticristos. Pensé en algunos que antes había visto expulsar y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Supe que estaba en gran desgracia. Ya en casa, tomé mi libro de las palabras de Dios y leí lo siguiente. Los de naturaleza arrogante son capaces de desobedecer a Dios, de oponerse a Él, de hacer acciones que lo juzgan y traicionan, enalteciéndose ellos mismos y son un intento de instaurar su propio reino. Pongamos el caso que en un país aceptaran a 20,000 personas, a ti te ordenaran trabajar allá, y yo durante un mes te dejara y te autorizara a actuar por tu cuenta, en menos de 10 días te conocería a todo el mundo, y en un mes todos se arrodillarían ante ti, cantándote alabanzas a cada palabra diciendo que predicas con lucidez y asegurando que tus declaraciones eran lo que necesitaban y que cubriste sus exigencias. Todo esto sin jamás pronunciar la palabra a Dios. ¿Cómo habrías realizado esta obra? Esa gente reaccionando así, demostraría que en tu labor no dabas testimonio de Dios en lo más mínimo, sino únicamente de ti mismo y alardeando. ¿Cómo lograste ese resultado? Algunos dicen, lo que yo comparto es la verdad y nunca di testimonio de mí. Tu actitud y tus maneras son de quien trata de hablar desde la posición de Dios, y no las de permanecer en la posición de un ser humano corrupto. Solo dices palabras rimbombantes y exigencias a los demás. Eso no tiene nada que ver contigo. Así que el resultado que conseguirías sería que la gente te idolatrara, envidiara y elogiara hasta finalmente tener conocimiento de ti, dar testimonio de ti, enaltecerte y ponerte por las nubes. Cuando eso sucediera, estarías acabado. ¿No es esta la senda por la que vais ahora? Si te piden que guíes a unas decenas de miles de personas, estarás eufórico. Darías paso a tu arrogancia y a tratar de ocupar la posición de Dios en tus palabras y gestos, y no sabrías cómo vestir, qué comer ni cómo caminar. No verías a la mayoría de tus subalternos y te degenerarías y serías abatido como el arcángel. Todos sois capaces de esto. ¿Qué deberíais hacer? Si un día se os ordenara salir a trabajar e hicierais estas cosas, ¿cómo podría expandirse la obra? ¿No sería un problema? ¿Quién se atrevería a dejaros ir ahí? Si tú fueras, no volverías. No prestarías atención a nada de lo que Dios dijera y seguirías luciéndote y dando testimonio de ti mismo, como si estuvieras salvando a la gente, realizando la obra de Dios y haciendo creer a la gente que Dios había aparecido y estaba obrando. Y a la gente idolatrarte rebosarías de gozo y hasta consentirías que te trataran como a Dios. Llegado ese momento, estarías acabado, serías desechado. Sin darte cuenta, tu naturaleza arrogante sería tu ruina. Esta es una persona que va por la senda de los anticristos. Algunos pueden usar su posición para testificar repetidamente sobre sí mismos, enaltecerse y competir con Dios por personas y estatus. Usan diversas medidas y métodos para que los adoren, intentando ganarse a otros y controlarlos. Algunos engañan a propósito a las personas para que piensen que son Dios y los traten como tal. Nunca le dirían a nadie que han sido corrompidos, que son también corruptos y arrogantes, que no los adoren, y que por bien que les vaya, todo se debe a la exaltación de Dios y solo hacen su deber. ¿Por qué no dicen esas cosas? Porque temen mucho perder su lugar en el corazón de la gente. Por esta razón, no exaltan nunca a Dios, ni dan testimonio de Él. Quienes que van cuesta abajo se exaltan a sí mismos y dan testimonio de sí mismos. Van por ahí jactándose, autoengrandeciéndose y aún no han tomado a Dios en serio. ¿Tenéis alguna experiencia respecto a lo que estoy diciendo? Muchas personas solo dan testimonio de sí mismas. He sufrido de esta forma, he hecho tal obra, Dios me trató de aquella forma y me pidió que hiciera esto, me tiene una estima especial, ahora soy así y tal. Hablan con un cierto tono y adoptan determinadas posturas, que algunos terminan creyendo que esas personas son Dios. En este punto, hace tiempo que el Espíritu Santo los abandonó. Aunque por ahora son ignorados y no expulsados, su destino ya está definido y esperarán su castigo. Amén. Las palabras de Dios se me clavaron como espadas en el corazón. Yo era tal como se describía, siempre me enaltecía y alardeaba en el deber. Desde que me nombraron líder, creí que debía ser superior y con mayor estatura para recibir la aprobación y admiración de todos. Al compartir mis experiencias, fingía y nunca hablaba de mis debilidades y mi corrupción, por miedo a que no me admiraran al saber que era igual de corrupta que todos ellos. Hasta cuando me enfermé, me volví negativa. Empecé a quejarme y estaba muy atemorizada. Pero con tal de mantener mi imagen, oculté mis sentimientos y solo hablé de cosas positivas para que me idolatraran aún más y creyeran que era muy positiva y que tenía mucha más fe que los demás. Como líder, debía trasnochar y sufrir más de todas formas. Pero siempre dejaba escapar ante los hermanos y hermanas lo ocupada que estaba, lo que trasnochaba y lo mucho que trabajaba para que me creyeran responsable y afanada. Era evidente que mi éxito en el deber era fruto del Espíritu Santo, pero jamás enaltecía a Dios, solamente alardeaba de cuánto me había sacrificado para que todos me consideraran el pilar de la iglesia, como si no pudieran hacer nada sin mí. Hablaba siempre así, mintiendo a los demás, y terminé siendo disciplinada con esta enfermedad. Aunque todos creían que enfermé por trabajar mucho y muy duro, y a la hermana con quien trabajaba la reprendieron, como si yo llevara la carga más grande en la iglesia. Así me había enaltecido y alardeado, y engañando a los demás para traerlos delante de mí. Era abiertamente hostil a Dios. Sí. Al percatarme, no pude evitar tener miedo. Para que los demás me admiraran e idolatraran, alardeé y les mentí de todas las formas posibles, y confiaron en mí hasta no quedarles un rincón para Dios en su corazón. Buscaban mi opinión y aprobación para todo. ¿No reinaba como soberana de la iglesia? La iglesia debía ser un lugar de culto a Dios, y yo enalteciéndome y atrayendo a otros hacia mí, ¿no trataba de sustituir a Dios convirtiéndolo en ornamento? Me oponía y traicionaba a Dios como un anticristo. Había cometido el terrible pecado de ofender el carácter de Dios. Entonces, me sentí aterrorizada. Había enfermado por hacer enfurecer a Dios, y ahora me mostraba su justicia. Me odié por ser tan insensible y rebelde, y comprobé que el carácter justo de Dios no tolera ofensa. Me postré ante Dios a orar y a arrepentirme. Dios Todopoderoso, este último año no te he servido a ti, sino que hice el mal. Atraje a la gente hacia mí, mientras te disputaba el control. Me hice un anticristo de forma despreciable y vergonzosa. Amado Dios, hice mucho daño. Llena de remordimientos, sentía demasiada vergüenza ante Dios. Entonces, me puse a pensar, ¿cómo pude equivocarme de camino? ¿Por qué rayos sucedió esto? Leí las palabras de Dios. Algunos idolatran a Pablo. Les gusta salir a predicar y hacer obras. Les gusta reunirse, hablar, y que los otros los escuchen. También que los adoren, y que además los rodeen. Tener un estatus dentro del corazón de todos, y que aprecien la imagen que dan. Analicemos su naturaleza a partir de estos comportamientos. ¿Cuál es su naturaleza? Si de verdad se comportan así, muestran que son arrogantes y no adoran a Dios. Buscan el estatus más alto y desean tener autoridad sobre otros, poseerlos y tener estatus en sus mentes. Esta es una imagen clásica de Satanás. En su naturaleza se destaca la arrogancia, su negativa de adorar a Dios y deseo de ser adorados por los demás. Tales comportamientos dan una visión clara de su naturaleza. Amén. Después de que Satanás corrompió a los seres humanos, su naturaleza empezó a cambiar. Y fueron perdiendo la razón que tiene la gente normal y no actúan en la posición del hombre, sino que desean sobrepasarla y anhelan algo más elevado y más grande. ¿Y qué es ese algo más elevado? Quieren sobrepasar a Dios, a los cielos y a todo lo demás. ¿A qué se debe que la gente cambiara así? Después de todo, la naturaleza del hombre es demasiado arrogante. Manifestar arrogancia es rebelión a Dios y oponerse a Él. Cuando las personas son arrogantes, tienden a establecer sus reinos independientes y actúan como les place. También traen a otras personas a sus manos y a sus brazos. Cuando hacen esto, significa que la esencia de su arrogancia se ha convertido en la del arcángel. Cuando su arrogancia alcanza cierto nivel, eso determina que son el arcángel y harán a un lado a Dios. Si posees tal carácter arrogante, Dios no tendrá lugar en tu corazón. Amén. 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 Sí. Con estas palabras de Dios, comprendí más claramente la esencia de mi problema y entendí por qué siempre me enaltecía y alardeaba en el deber por mi naturaleza arrogante y engreída. Tomé una senda equivocada desde el principio. Al enaltecerme y alardear en el deber, era igual que Pablo. Pablo siempre se enaltecía y daba testimonio de sí mismo en su labor. Y no dio testimonio en una sola de sus epístolas de que el Señor Jesús era Dios encarnado. Solamente daba testimonio de cuánto sufría y se sacrificaba, hasta el punto de afirmar el vivir es Cristo. Y he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro, me está reservada la corona de justicia. Hizo creer a muchas personas que merecía una corona y además premios. Vi que mi naturaleza era como la de Pablo. Disfrutaba que me admiraran y me idolatraran, que se agolparan alrededor de mí y me elogiaran donde fuera que estuviera. Debía ocupar un lugar en el corazón de la gente. Como señalan las palabras de Dios, en mi naturaleza rebosaban la arrogancia, la negativa adorar a Dios y el querer la adoración de otros. Era tan arrogante que no tuve sentido. No asumí mi lugar de un ser creado adorando a Dios, ni lo consideraba como Dios, sino que me honraba a mí misma. Me propuse ser admirada e idolatrada en el deber, lo que me llevó a mentir a mis hermanos y hermanas. Frente a problemas, confiaban en que tomara las decisiones de trabajo. Los atraje a mí, instaurando mi propio reino. ¿Cómo no iba a despertar mi conducta, la ira de Dios y su odio? Cierto. Cierto. Mi enfermedad era la justicia de Dios. Sí. Y la merecía por oponerme a Él. Agradecí a Dios que me disciplinara y detuviera en seco mi maldad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Al darme cuenta de esto, oré a Dios. Desde mañana practicaré la verdad y abandonaré mi carne. Expondré mi corrupción para que vean mi perversidad. Vean cómo soy y no me idolatren más. En mis devocionales de la mañana siguiente, leí unas palabras de Dios sobre ser honestos y francos y cómo enaltecer a Dios y dar testimonio de Él. Las palabras de Dios dicen… Al dar testimonio de Dios, debéis hablar más de cómo Él juzga a las personas, de sus pruebas para refinar a las personas y cambiar su carácter. Debéis hablar de cuánta corrupción descubrieron en sí mismos, de cuánto soportasteis y cómo Dios os conquistó finalmente. Debéis hablar del conocimiento real que tenéis de la obra de Dios, de cómo dar testimonio y retribuirle su amor. Debéis poner sustancia en el lenguaje de una manera sencilla. No habléis de teorías vacías, sino manera práctica desde el corazón. Esta es la manera en la que debéis experimentar. No os equipéis con teorías vacías aparentemente profundas por alardear, ya que hace que parezcáis arrogantes e insensibles. Debéis hablar de cosas reales desde la experiencia auténtica y que provengan del corazón. Es lo más beneficioso para todos y lo más apropiado. Solíais ser las personas que más se oponían a Dios y los menos propensos a someterse. Pero ahora habéis sido conquistados. Eso jamás lo olvidéis. Debéis considerar más sobre estos asuntos. Cuando la gente lo haya comprendido, sabrán dar testimonio. De lo contrario, se arriesgan a cometer actos vergonzosos e insensibles. Sí. Experiencias de compartir y conversar. Significa darle voz a cada pensamiento en tu corazón, tu estado, tus experiencias y conocimiento de las palabras de Dios y de tu carácter corrupto. Y así permites a otros distinguir estas cosas y aceptar lo positivo y reconocer lo negativo. Solo esto es compartir y tener verdadera comunión. Amén. En las palabras de Dios entendí que, para enaltecer y dar testimonio de Dios, debemos hablar de nuestra corrupción y rebeldía, mostrar nuestro estado y pensamientos reales, de nuestras motivaciones egoístas, de lo que hemos hecho y su resultado, y de cómo experimentamos el juicio de las palabras de Dios y logramos conocernos. Luego debemos exponer y analizar nuestra esencia corrupta para que todos la vean, y hablar de cómo Dios nos reprendió y disciplinó y dispuso situaciones para guiarnos, de forma que todo el mundo vea su amor al hombre. Así es. Sí. También debemos decir la verdad de corazón, sin jactarnos ni alardear. Ahora que tenía una senda de práctica, me sinceré ante los demás en comunión acerca de cómo seguía últimamente la senda de los anticristos. Analicé las alarmantes consecuencias de seguir esa senda mintiendo a todos. Y mientras más hablaba, más claro tuve cómo era yo misma. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Después, los demás dijeron que no percibieron nada de esto y que los habían engañado mi discurso ingenioso y mis buenas acciones. Una hermana comentó, Otra hermana señaló, Te creía realmente fuerte y no quería sincerarme cerca de ti. Me creía tan corrupta comparada contigo. Ahora que te abriste a nosotros hoy, veo que todos somos iguales. Al oír eso de las hermanas, sentí una gran vergüenza y remordimientos. Les repliqué, Dejen de admirarme. Fui por la senda de los anticristos y los extravíe a todos. Luego, los compañeros me ayudaron a conocerme mediante las palabras de Dios. Y me sentí mucho más cercana a todos ellos. Al llegar a casa ese día, estaba mucho más tranquila. Esa noche, casi olvidé mi enfermedad y dormí como un tronco. A la mañana siguiente, desperté encantada. Al ver mi cara normal, mejoré en una sola noche. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. En una reunión posterior, leí esto en las palabras de Dios. Comúnmente, los que tienen intenciones incorrectas y se ama al ser visto por otros, los ansiosos por hacer cosas, los que interrumpen, los que son buenos escupiendo doctrina religiosa, los lacayos de Satanás, etc. Al levantarse estas personas, son dificultades para la iglesia y hacen que el comer y beber de las palabras de Dios por los hermanos no llegue a nada. Cuando las veas hacer su actuación, deténlas de inmediato. Si no cambian, a pesar de las repetidas amonestaciones, sufrirán pérdidas. Si persisten, intentan defenderse y tratan de encubrir sus pecados, la iglesia debe sacarlos inmediatamente y no darles oportunidad. No perdéis mucho intentando salvar poco. Fija tu vista en el panorama completo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Las palabras de Dios revelaron mi rasgo más obvio del año pasado. Desde que me convertí en líder, disfruté tomando la iniciativa en todo. Alardeaba como si fuera la mejor. Al hablar de trabajo con mis compañeros, aunque ellos tuvieran muy buenas ideas del tema, siempre tomaba la iniciativa y soltaba mi opinión superior. Parecía activa y positiva, pero en realidad solo quería que me admiraran y alardear en todo lo que hacía. Al recordarlo, comprendí que mi naturaleza arrogante me había hecho así de desvergonzada. Los demás respetaban mis opiniones y debatían conmigo. Vivían la realidad verdad, no eran dictatoriales ni arrogantes, pero para mí significaba que yo era mejor que ellos. Y quería ser condescendiente y demostrar que era mejor. Todo eso era muy irrisorio. Era el emperador del traje nuevo del emperador, inconsciente de mí misma. Ignoraba mi conducta vergonzosa y alardeaba en cada ocasión. Al pensar en mi conducta, moría de vergüenza y bochorno. Me creí maravillosa porque realmente no me conocía. Me asustaba pensar en el camino que había tomado, sobre todo cuando leí que, al descubrir a personas con motivos equivocados que les guste alardear, debemos detenerlas inmediatamente. Y si no reflexionan, sino que ponen excusas, la iglesia debe sacarlos inmediatamente. Esto mostraba la justicia y majestad de Dios. Me pareció acertado. Alardeaba en toda ocasión que tuviera. Y acabé mintiendo a mis hermanos y hermanas, haciendo que me idolatraran aún más. Por eso no tenían un lugar para Dios en su corazón. En secreto, desplacé con quienes trabajaba y ya no eran responsables. Descontrolada en la iglesia, solo causé daño sin siquiera darme cuenta, mientras me creía una joven promesa. Si Dios no me hubiera juzgado tan severamente, nunca habría sabido nada sobre mí misma, ni de mi senda equivocada. Y que no tenía retorno. Es verdad. Al entenderlo, comenzó a cambiar mi perspectiva. Pensé que si tenía capacidad y era admirada por los demás, alardear un poco no tenía consecuencias. Hasta era maravilloso. Pero ahora me doy cuenta de que era vergonzoso alardear de esa manera solamente para que me admiraran. Amén. Me pareció indigno no comprenderme, ni aspirar a transformarme, obedecer mi carácter arrogante y alardear en toda ocasión. Los que tienen humanidad saben despojarse de su arrogancia, venerar a Dios, comportarse adecuadamente, cumplir con el deber y dar testimonio de Dios en palabra y obra. La gente así lleva una vida equilibrada y digna. Amén. Después, sentí asco y rechazo cuando alardeaba sin notarlo. Entonces me recordaba que debía ser auténtica y no jactarme, estuviera con quien fuese. Y debía ser más práctica en mis enseñanzas, sin presumir. Amén. Antes de compartir mis experiencias, oraba a Dios pidiendo que velara por mi corazón y corrigiera mis motivaciones para dar testimonio de Él. Después, me preguntaba si alardeaba de algún modo con lo que acababa de decir. Y a veces, descubrí que lo había hecho, así que en la próxima reunión con el mismo grupo, lo revelaba y analizaba mi conducta previa para que diferenciaran mis palabras si no me idolatraran. Al hablar así, todos mis hermanos comprobaban mi estatura real y ya no me admiraban. Gracias a Dios. Amén. Es una forma muy práctica de enseñar estas sendas. Ahora que recuerdo lo que sucedió, Dios me permitió cumplir con el deber, pero seguí la senda de los anticristos y me enemisté con Él. Le debo mucho a Dios. Sin disciplinarme con esa enfermedad, sin el juicio de sus palabras, todavía no me conocería. Siempre cantaba el himno. Comprende que el castigo y el juicio de Dios son amor, pero sin la experiencia no lo entendía. Ya logré ver de verdad que el juicio, castigo y disciplina de Dios son su amor máximo y salvación. Amén. Gracias a Dios. Me emociona mucho meditar sobre el amor de Dios y lamento no haber buscado la verdad. Me decía que debía tratar de ser honesta. En las reuniones de grupo, me centraba en compartir las palabras de Dios de forma que diera testimonio de Él. Cuando estaba con mis colaboradores, me esforzaba más por respetar y ratificar sus opiniones acordes con la verdad. Ya no los interrumpía ni alardeaba como lo hacía antes. Mis compañeros y yo estábamos al mismo nivel sin ningún dirigente. Ante los problemas, todos buscábamos y poníamos en práctica los principios. Estaba muy agradecida al juicio y castigo de Dios que habían hecho que entendiera su carácter justo y comenzara a venerarlo. Solo aspiraba a ocupar mi posición de ser creado y servirlo y a realizar bien mi deber. Gracias a Dios, todopoderoso por salvarme. Amén. Amén. Gracias a Dios. Qué experiencia más formidable. Sí, el juicio y castigo de Dios son su amor y salvación para nosotros. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.